En el inicio del programa viajamos a través de las imágenes y lo hacemos por el sur argentino, que es realmente muy lindo. Nosotros programamos para el 3 de octubre hacer uno de los viajes más lindos que pueda tener una persona viviendo en la Argentina. O sea, vamos al sur argentino, o sea, conocer el sur. La primera parada es Bariloche, San Carlos de Bariloche. O sea, uno de los lugares, digamos, tradicionales para lo que es el argentino. Vamos a estar dos noches en Bariloche y después, o sea, conociendo, obvio, las cosas más importantes de la ciudad, que viene a ser un city tour, o sea, que es el circuito chico, el punto panorámico. Ir a conocer el Cerro Catedral, que es el emblema, digamos, de los cerros de esquí que tiene la Argentina. Entonces, ir a conocer esos complejos. ¿De Bariloche hacia dónde? De Bariloche vamos a hacer un recorrido por una, tradicionalmente se habla de la ruta 40. La ruta 40 norte y la ruta 40 sur. Esa ruta que nace en Mendoza para el norte y para el sur, porque ahí es el punto cero, pero va costeando toda la cordillera de los Andes. O sea, salimos de, por ejemplo, de San Carlos de Bariloche, pasamos por el Bolsón. Vamos a entrar a Esquel, cosa que la gente conozca Esquel. Si bien no nos vamos a quedar mucho tiempo, pero vamos a hacer un ingreso a la ciudad para que conozcan Esquel. De ahí seguimos, continuándonos al sur. Vamos a pasar por, bueno, Perito Moreno. Vamos a pasar por el Calafate. O sea, vamos a llegar al Calafate, digamos, ¿no? Que vamos a pasar. Vamos a llegar al Calafate, que ese va a ser otro de los puntos de destino. ¿Cómo es la hotelería en los distintos puntos? Nosotros, o sea, trabajamos para lo que es el sur argentino, un tres estrellas superior. O sea, uno necesita que las habitaciones estén calefaccionadas las 24 horas. Si bien vamos en octubre y uno dice, no, no hay problema porque octubre allá hace calor. Bueno, en la parte de lo que es el hemisferio sur, para nosotros hace frío. O sea, vamos a tener climas, digamos, de sur. Y vamos a verlo, o sea, vamos a sentirlo cuando estemos allá. ¿Del Calafate hacia dónde? Conocemos Glaciar Perito Moreno, también con la navegación hermoso. O sea, conocer las paredes de lo que es inmenso glaciar. Y al tercer día, o sea, tres noches al cuarto día, nos vamos a Ushuaia. O sea, un recorrido cruzando, digamos, lo que es el Estrecho de Magallanes. Entramos a la Tierra del Fuego y llegamos a Ushuaia. ¿Cuánto dura este viaje y precios, Héctor? Mira, en total del viaje son 16 días, son 11 noches, porque después que estamos tres noches en Ushuaia, nos vamos dos noches a Puerto Madryn. O sea, que el viaje en sí encierra 16 días con media pensión y con la mayoría de las excursiones importantes ya cubiertas. Como, por ejemplo, el avistaje de ballenas en Puerto Madryn, o en Península de Valdez en realidad. O como, por ejemplo, el Parque Nacional Los Glaciares, dentro de lo que sería la zona de Calafate. O también ir a conocer el Parque Nacional Tierra del Fuego, que es ir a conocer la Bahía de la Pataya. El precio, 24.800 pesos, ¿cómo lo puedan pagar? Vengan y nos hagan su propio plan de pago.